Hola a todos, buenas noches, soy Rodrigo Benio de Timbernadero, una vez más, aquí estamos en nuestras pláticas, recuerden, pláticas todos los lunes y los martes a las 8 de la noche, en vivo en Facebook, y tenemos aquí un salón abierto en Zoom. Si quieres entrar a los salones abiertos en Zoom, tienes que entrar a nuestros grupos de WhatsApp, que es donde dejo los links. Esto es una plática, entonces voy a estar contestando los chats mientras tomamos la clase, si podemos así decirlo. Entonces, pueden hacer sus preguntas, pueden hacer sus comentarios y les seguiré contestando. Trisi de Puebla, Silvana desde Argentina, muchas gracias por escucharnos. La verdad que está muy padre de esta parte digital, ya saben que yo antes me usaba esta parte digital, pero ahora me escuchan de todos lados, y ahora voy a empezar con los cursos presenciales, aquí en la Ciudad de México, y pues espero pronto empezar a conseguir quien me ayude a ir a otros estados. Jesús, Jesús Serrano, gracias por escucharnos, recuerden silenciar sus micrófonos y sus videos. Saludos, saludos hasta Tula, y pues bueno, como les decía, todos los lunes y los martes, plática a las 8 de la noche. Y tenemos cursos los domingos a las 11. Los domingos a las 11 son los cursos que son un poco más largos, un poco más intensivos. Para que se noten, empezamos dentro de dos fines de semana, eso sí, tienen un costo, voy a estar anunciándolo por todos lados, entonces, espero que me, que se unan a esta otra parte de la, de la comunidad. Eso, vendemos kits de semillas, vendemos bancos de semillas, vendemos insumos, ponemos huertos, ya saben, aquí intentando poner un huerto en cada casa, que creemos frecuentemente que es una, una de las, pues una solución a muchos de los problemas que se vienen y que ya están aquí. Sí, pero bueno, sin más ni más, vamos a empezar con la parte que nos conlleva, que es la parte de hongos comestibles. Voy a compartir pantalla, antes de compartir pantalla voy a hacer esto. Voy a compartir pantalla, vamos a tomar una pequeña clase como de media hora, media hora, 40 minutos, luego algunas preguntas, aunque pueden ir, este, preguntando. Y, pues, nos arrancamos. Luis Reyes, huertos en las orteas, huertos en todos lados, vamos a ponerlos, compartir pantalla, aquí. Según todavía, pues, seguramente tiene un par de faltas de ortografía, el texto, los textos, y así no se fijen. No, todavía tiene, creo que demasiado texto, pues, esta es la primera vez que voy a dar este curso, entonces, así lo hago, lo voy a ir mejorando cada vez que lo vaya dando. Bueno, esta plática, porque las pláticas se reinician, son como tres meses de pláticas diferentes que tengo ahorita, para lunes y martes, y luego reiniciamos. Pero bueno, hoy estamos en la parte de los hongos comestibles. La verdad es que primero vamos a puntualizar varias cosas, los hongos son la tercera familia. Todas estas pláticas que hemos tenido son acerca de plantas, de nuestro huerto urbano, que son plantas. Hay que recordar que los hongos son otro mundo totalmente diferente, ¿no? Está el mundo animal, el mundo vegetal, y el mundo fungi, o sea, los hongos, que pues tienen sus propias reglas y su propio mundo. Entonces, este es un mundo aparte, del cual no soy un experto. He cultivado varias veces setas, sí. Voy a darles la información general que deben de saber, pero pues sí se necesitan, o sea, si quieren cultivar esto, pues sí hay que investigarle más a fondo. No es difícil, al contrario, es bastante sencillo, solo hay que tener las herramientas correctas. ¿Cuál es la gran diferencia? O sea, al igual que con nuestros huerto urbano, tenemos nuestro sustrato y luego nuestra semilla y nuestro nutriente, ¿no? Aquí es básicamente lo mismo, solo cambia, perdón, perdón, le pueden mantener apagados sus micrófonos, este, solo cambia que la semilla no es una semilla, es una espora, ¿no? Que es la semilla de los hongos. Entonces, el sustrato es muy diferente porque los hongos en la naturaleza tienen la función de descomponer las cosas, ¿no? Estas descomponen y se comen materia orgánica. Entonces, el sustrato, este, a diferencia de, de, con nuestro huerto urbano que queremos que esté lo más fértil posible, lo más vivo posible, en este caso, ¿no? En este caso es totalmente diferente, estamos buscando un sustrato inerte, ¿no? Ahorita vamos a, a hablar de, de esto, pero, pues, sí, tiene su gran, gran diferencia, este, hemos usado los hongos desde tiempo memorial, como comida, como, este, ¿no? Veneno, la verdad es que mal comida es por veneno, y como alucinógeno. Este, alguien ponía en el Zoom sobre los hongos alucinógenos, que ahorita están siendo muy cultivados, este, por todos lados, con medicinas, ¿no? Es, y, pues, bueno, lo seguiremos usando como tarea, he dicho que ahora les voy a dejar tarea, para quien me quiera hacer caso, vayan allá afuera y coman un hongo que lleven datos sin comer. A ver, yo soy fan de las setas y de los champiñones, pero hay muchos otros, este, hay, hay, hay muchos otros que, que probar, entonces salgan, como decir, unas buenas jesadillas de hongos o algo por el estilo de mi nombre. No, la penicilina, Tere, justamente salió del, de, de un hongo, ¿no? Los egipcios, cuando, cuando la gente tenía fiebres y así, no tenían penicilina como nosotros, entonces lo trataban con pan hongueado, pan con moh, ¿qué pasaba? Pues que contenía penicilina, ¿no? Entonces, o sea, así, lleva con nosotros desde el principio de la historia. Los hongos, vamos a aprovecharlos los más posibles y les aconsejo meterlos más en su alimentación. Seguramente siempre van a estar frescos, duran muy poco, entonces siempre van a estar frescos, entonces coman, este, ¿cómo se llama? Coman más hongos, esa es la tarea de esta semana. Este, pero bueno, no tienen muchos usos, ahorita vamos a hablar del uso alimenticio, porque mi página es una página, este, familiar, pero, este, pero luego hablaremos sobre la parte psicotropicana. De esta clase de cosas, ¿ok? Y, y, y de todas las plantas mágicas, planeo hacer pláticas de todo y planeo sacar proyectos de todo, pero, pues ya será en un futuro cercano. Entonces, los hongos comestibles, la verdad es que champiñones y setas creo que son los más, este, comunes aquí en México. Luego tenemos los chitaques, los, los, ¿cómo se llaman? Este, los, no, tenemos otros muchos hongos, ahorita vamos a hablar un poco más de ellos, pero consumimos muy pocas variedades para lo mucho que hay, ¿no? Y esto, pues por una, la alimentación que nos han, este, destregado últimamente, o no últimamente, las últimas décadas, pues hemos perdido mucho de esto. Yo, yo lo recomiendo mucho, encontré, saben, el, el típico encabezado de Facebook, ¿no? Este es un recurso natural, una gran fuente de proteínas, vitaminas, además de que son ricos en minerales sin calcio, selenio, y en realidad son pura proteína y puro nutriente en muy poco volumen y peso. Entonces, es algo que yo les voy a recomendar, hongos, hongos comestibles, pueden perfectamente una vez por semana, dos veces por semana, en vez de comer carne, metan hongos comestibles. Entonces, ¿no? La verdad es que aquí los champiñones y las setas creo que son lo más común, sobre todo los champiñones, metan un pozole de setas, la verdad es que son, son muy buenos. Este, mira, nos dice Sandra, que México es el segundo país que más consumó hongos después de China, pues sí, todavía en, en los pueblos, aquí estamos en la ciudad, pero yo vivo en Coajimalpa, casi esta vez es un pueblo, y tenemos la feria del hongo una vez al año, y bajan de todas las cerros y, y de las comunidades, y traen hongos de muchas especies, y es la verdad que muy, muy, muy rico, ¿no? Mientras más está lejos de las ciudades, más diversas la comida, y más lugares tienen para recolectarlos, ¿no? Ahora, aquí en la ciudad de México, aquí en las grandes ciudades, casi todos los hongos que se encuentren van a ser de cultivo, van a ser de invernadero, y pues sí hay que viajar a alguna comunidad, a algún pueblo, a algún monte, viajen de vez en cuando, y para comer otras variedades. Entonces, lo que sí es que está súper prohibido, súper, súper prohibido ir a recoger hongos al bosque y comértelos si no sabes lo que estás haciendo. Súper, súper, súper prohibido ir al bosque e intentar reconectar hongos si no sabes lo que estás haciendo, porque, pues, en el mejor de los casos es comestible, puede darte un, irte y mandarte a viajar mentalmente, o puede mandarte al hospital. Entonces, prohibido comer hongos que no sepas que, este, ok, 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 beneficios, claro, que son súper nutritivos, en muy poco peso, son muy ricos, son una muy buena proteína, entonces, altamente recomendar, Blanca, Blanca, me puede regresar a la diapositiva anterior, Blanca, se queda todo grabado en YouTube, entonces, si ya necesitan verlo y ponerle pausa, pues sí, sí, háganlo con, y se queda aquí en Facebook, tú que lo estás viendo por Facebook, ¿no? Entonces, mientras más te alejes de las ciudades, más variedad de comida vas a encontrar por, por lo general, ¿no? Mientras sean lugares de cultivo y no desiertos, obviamente, pero, este, pruébenlos. Y, y como esta, como los hongos se, se producen en desintegrar, o sea, su función es desintegrar la materia, pues, en realidad, los hongos son una buena, muy buena parte del, del ciclo que tenemos que, que dar. Hongos muy básicos, tenemos varios tipos de hongos, dependen dónde crecen, ¿no? Entonces, tenemos los chitaques, que están abajo a la izquierda, que crecen en madera, son de la, no soy, no soy biólogo y no pretendo serlo, ¿no? Hay variedad de hongos, dependen qué sustrato están creciendo, entonces, la madera, en caso de los chitaques, el sustrato es madera, ¿no? Y se pueden cultivar, o sea, tú, lo que necesitas es, como siempre, es preparar el sustrato y pedir las semillas, y con este se pueden cultivar, se cultivan en madera. Están las setas y los champiñones, que se cultivan en sustrato inerte, ¿no? Paja, este, paja pausterilizada, este, café, grano de café, hay muchos tipos de sustratos para estos, pues, todos son pausterilizados, ¿ok? Todo es materia ya inerte, y para los que no están en México, el, abajo a la derecha es el huitlacoche, que es uno de los hongos más preciados, voy a decir, aquí en México, tal vez ya no, su consumo ya no sea como antes, pero es, esas cosas súper increíbles que hay en nuestra gastronomía, que es un hongo que le sale al maíz por el exceso de agua, ¿no? Entonces, la verdad, este, la verdad es que es una muy buena idea. Es, es, es muy, muy buena idea, huitlacoche, esto es algo que se consume, y consuman hongos. O sea, yo les aseguro que no estamos importando hongos, a menos que sean deshidratados. Si sean deshidratados, puede ser que vengan de, de lejos, pero si es hongo fresco, seguramente es mexicano, seguramente es de tu región, entonces, consúmalo lo más posible, es una maravilla. Y, y, y sí, Jesús Serrano, justo por eso lo digo, prohibido arrancar hongos y comérselos si no sabes lo que estás haciendo, si no estás, si no sabes, hubieras acompañado de alguien, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco de su cultivo, y voy a agarrar de, de ejemplo, a las setas, ¿no? Porque yo creo que es uno de los más fáciles de cultivar en casa, es algo que podemos hacer fácilmente, puede ser un negocio, ¿saben? Pero todos es, todos es lo mismo, ¿no? Vas a preparar un sustrato al cual le vas a poner una semilla, que en este caso es una espora, ¿no? Entonces, por lo general, en el negocio de los invernaderos de las setas, ¿no? Que es de lo que yo he visto, hay dos partes del cultivo, están los que, están los que sacan espora, sacan y reproducen espora, porque la espora se puede, este, dividir solita, entonces están, producen espora, y los que agarran esa espora, compran esa espora, infectan, que es la palabra correcta, este, toneles de paja, de café, de grano, o de, de algo así, ¿no? Lo honguean, literalmente, y de ahí, de ahí cosechan, ¿ok? Entonces, el primer paso es la semilla, o la espora. ¿Qué, qué, es, es espora de seta? Podría ser espora de shiitake, podría ser espora de muchas cosas, se ve diferente, un poco diferente, depende del hongo, les digo, voy a poner el ejemplo de las setas, que es el que más conozco, repito, no soy un experto en esto, sé lo suficiente para una pequeña plática, y para de vez en cuando cultivar mis propios hongos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Agarran grano, para hacer esto, agarran linaza, o soya, o depende de dónde estén algunos maíz, pero por ejemplo, según yo, es linaza, y así, y lo infectan, y infectan esa linaza con la espora, la espora es lo blanco, que se va creciendo, y creciendo, y creciendo, 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 hasta cubrirlo todo, y entonces lo refrigera. ¿Por qué se me fue esto? Y entonces lo refrigeran. Y eso es a lo que nosotros le llamamos semilla. O sea, cuando tú mandas pedir semilla de setas, esto es lo que te va a llegar. Es difícil que tú lo saques solo, esto lo tienes que mandar a pedir, o sea, no existe que agarras unas setas, y le saques espora y lo conviertes en esto, eso es trabajo de laboratorio, entonces, ¿ni para qué? Esto lo mandas pedir, tú preparas tu paja, y mandas pedir tu semilla o espora, hay jeringas, hay toda una variedad de cosas, de cómo te las mandan en diferentes sustratos infectados, ¿no? Y entonces, esta es tu semilla, esta es tu espora. Para esto, entonces, tú tienes que preparar tu sustrato. El sustrato de la seta es paja, paja, ¿y qué es la paja? La paja es lo que te sobra al final de cuando cultivas avena, maíz, linaza, cualquiera de los granos. Tú produces un grano en un terreno, y luego pasa un tractor, y hazte esas cosas de paja, como de caricatura, ¿saben? Esas cosas de paja, como de caricatura, son nuestro sustrato. Esa es la maravilla de todo, porque nuestro sustrato es el desperdicio de otra cosa. Es trigo y centeno. Gracias, Tere. Trigo y centeno. Centeno es esto. Este centeno. Muchas gracias, Tere. Son pacas de paja. Hay pacas de paja de muchísimas cosas. Entonces, ¿qué se hace? Esas pacas de paja se ponen a pausterizar, que es diferente que esterilizar, ¿ok? Ya vimos, los que han tomado el curso de conservas conmigo, que para esterilizar, tú vas a poner a hervir tus frascos de vidrio 15 minutos a partir del primer hervor. Eso es una esterilizada. Aquí no vamos a hacer esto. Aquí vamos a pausterizar. ¿Cómo pausterizar? Y otra vez, esa es una explicación súper tonta que les voy a dar, pero es bastante aceptable. ¿Cómo pausterizamos? Vamos a poner a a casi hervir tu paja durante al menos una hora sin que nunca esté hirviendo de verdad, ¿no? pero que siempre esté en ese punto de estar a punto de de la ebullición. No les voy a decir más que esto porque les digo que hay que hay que ¿cómo se llama? Hay que hay que tomar un curso más especial de esto. No es un proceso difícil que hacer porque tienes que ver cómo alguien lo hace para para hacerlo. Entonces, agarras paja, la pausterizas, este y haces estas bolsas. Entonces, cuando tú agarras tu paca, tu tu paca de de paja, lo pasas una bolsita y lo cierras bien, o sea, lo pasas una bolsita, le pones un poco de esto, no lo cubres, solo le pones un poco de esto, lo cierras, lo cierras y lo guardas en obscuridad durante 30 días, más o menos, depende el hongo. Este, aquí dice de dos a tres semanas, o sea, hace 21 días, es hasta que esté perfectamente, hasta que esté perfectamente, se va a infectar, o sea, se va a pasar de ese color paja a esto que estamos viendo, son bolsas infectadas que ya pasaron sus 20 a 30 días en la obscuridad, para que no, si todo esto, toda la pausturización es para que no crezca nada más y para que se pueda infectar la paja, ¿no? Y pues para que no crezcan otros hongos, si se te infecta, o sea, si llega otro hongo a esa, a esa paca, pues no es así y cultivas un hongo que no era, ¿no? Y ahí te vas a dar cuenta porque va a salir un moho o algo, o algo por, por el estilo, entonces, ya guardaste tu paja en bolsitas, la infectaste con un poco de tu semilla, la cerraste bien, 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 y la pusiste en obscuridad durante 20 días, la sacas, ¿no? Le haces un corte a la bolsa y las, y las riegas, las riegas, las riegas bien, ¿por qué haces eso? Pues ya, o sea, eso ya empieza a humedecer la piel, este, empiezas a humedecer la paca y desde donde vayas cortando van saliendo los hongos. Esto que ves a izquierda arriba es una paca infectada de setas. Las setas, desde que tú hiciste el hoyo, las viste salir y empiezan a crecer, pasan como 40 días en lo que tú puedes empezar a cosechar. de principio a fin, son 40 días, es una maravilla. 20, de 20 a 30 días después este, de que ya, de que ya se infectó, la pasas, lo pasaste a luz, ahora ya le toca estar en la luz, haces el corte en 10, 15 días más, tienes tus primeras setas listas para consumirse y la bolsa va a seguir sacando setas, cada que tú cortes va a seguir sacando setas hasta que toda la paja se haya acabado, al final te va a quedar la pura bolsita de plástico. Es una forma muy rudimentaria de decirlo, es un proceso muy sencillo, hay que verlo, aquí en la feria de Coajimalpa cuando la ponen, te venden las bolsas ya infectadas y ya pasadas por la oscuridad solo para que le cortes, riegues y salgan setas. Hace unos años hubieron varias empresas que trataron de sacar tus cajitas para que tú cortaras, regaras y salieran setas, ya no las volvía a ver, ¿no? La verdad es que para austerizar no es algo fácil, entonces si lo quieres hacer casero, en realidad yo más bien buscaría quién me vende esas bolsas ya infectadas, ya listas solo para que tú llegues, cuelgues y cortes y consumas, la verdad es que es una experiencia bastante padre, es muy fácil, yo estoy pensando lo fácil que es, solo es, o sea, es fácil ya llegado a este punto, el problema es saber hacer esto si lo quieres hacer, si no consigues la paca ya hecha y conseguir la espora, hay varios grupos en la ciudad produciendo setas y produciendo hongos, la verdad es que voy a ver si me traigo alguien para que nos platique un poco más, pero es algo común, Sandra, yo he visto que las venden pero solo de setas, si hay varios tipos de setas, las normales, están las rosas, están las pollas, hay varias y yo he visto de shiitakes y he visto de otra cosa, pero si, por lo general son setas y los champiñones son una pura obscuridad, los champiñones no los puse de ejemplo porque son muy diferentes a los demás, no, ya cuando la bolsa está totalmente infectada, la sacas a la luz, ya la sacas a la luz, no es directo al sol, a la luz, yo le por ejemplo la tenía encima de una maceta a la mitad de mi de mi ¿cómo se llama? de mi sala y con esa luz de la sala, ¿no? este, ya se daban muy fácilmente, la verdad, la verdad, este, no Luis, yo no vendo espora, les digo que hacer espora es hacer espora y y es otra cosa totalmente diferente. El dieciocho de agosto es la feria del hongo en Coajimalpa, Alejandro, no sabía cuán, no sabía, te agradezco mucho esa información de Alejandro, el dieciocho de agosto, ahorita, ahorita lo voy a notar, dieciocho de agosto, feria del hongo en Coajimalpa, voy a ir, voy a sacar unas fotos, voy a sacar unos videos, la verdad es que es una muy buena idea, la verdad es que es un muy buen muy muy buen lugar y ahí les aseguro que venden la pack, la bolsa ya lista para generar tus Zetas, ok, es un muy 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 buen lugar, este del dieciocho al veinte, lo tengo que anotar, voy a anotarlo aquí rapidísimo y ahorita lo anoto bien, no, pero pues bueno, esto es todo por hoy, esto es todo por hoy, les digo, son, como digo, pequeñas pláticas, la verdad es que su tarea para hoy, para esta semana, aparte de comprarse un melón, ver el video de ayer de por qué tenemos que comprar un melón, este, cuando vayan a comprar ese melón, cómanse unas ricos, lo que ustedes quieran de Zetas, no Tere, yo la verdad, no huele a pipí, si huele a pipí, estaba mal hecho, el melón no olía a nada, a nada, a nada, a nada, a nada, a nada, también está Biofunga Fest en septiembre en la Condesa, quiero, la verdad es que creo que el de Guajimaru es una mejor idea, por precios, obviamente, pero también, este, está bien ese de la Condesa, Biofunga, muy bien, muy, muy, muy bien, entonces, voy a dejar de compartir pantalla, no sé si tengan alguna preguntita, no, es que me gusta este imagen, no sé, la vamos a dejar, este, este, si tengan alguna pregunta antes de irnos, la próxima, este, semana, no, no me acuerdo qué plática nos toca, pero nos toca, pues vamos a revisar ahorita, vamos a revisar qué plática nos toca, eh, producción de chiles y el, el ocho producción de chiles, el nueve jitomates y pepinos. ¿Cuánto cuesta una paca Prox? ¿Una paca ya infectada? Yo la última, o sea, no ha habido, este, no ha habido, ¿cómo se llama? no ha habido feria desde hace mucho tiempo, o sea, desde la pandemia, o sea, no sé si hubo la, el, el mes pasado, no sé en cuánto las vendían, yo cuando las compré hace como tres años, me costó como sesenta pesos, me costó bien poquito, como sesenta pesos, vamos a ver cuánto, en cuánto están ahora, y me voy a quedar con el, con el, ¿cómo se llama? Con el, con el, con el, con el contacto, pues para ver si nos pueden vender, este, ¿qué son las microlizas? Las microlizas es una bacteria, son una serie de bacterias, que hacen que, que funcione mejor la tierra, en su estado de café, puedes poner casi todos, puedes poner setas, puedes poner el setato de café, sobre todo yo creo que son setas, en la explanada de la delegación, Felipe, es, es donde es la, la, ¿cómo se llama? La feria, de los hongos, voy, voy a avisar, cuando vaya a ser, voy a, avisar una de mis tácticas, para, para ir, y sacar, voy a sacar un video, nos dice Silvana, que en Argentina si hay, todavía esas cajitas, que se llaman Fungi, aquí se llaman algo, se llamaban algo parecido, Blanca Becerril, no sé qué hacer con tu mano levantada, ya levantaste, y pues bueno, ahora sí voy a dejar de compartir, sí, sí, desde ahí haré un video en vivo, este, voy a dejar de compartir, regresamos a la sala de Zoom, y pues bueno, me voy a despedir, primero como siempre de Facebook, muchas gracias por acompañarnos, recuerden que una acción es pequeña, cuando se trata de salvar al mundo, nos vemos el próximo lunes, a las ocho de la noche, para otra plática, este, hasta luego, hasta luego, que gracias, y voy a dejar de grabar, muchas gracias, para los que nos vieron desde YouTube, les voy a compartir, poner la campanita, gracias, todo, un saludo,